Me hiciste perder todo mi tiempo mi amor, los sacrificios que hicimos no importaron Sé que te va a ayudar si me alejo de ti, la araña estabas cuando yo te conocí No me quise ir, me duele estar así, lo siento feliz Sé que te va a doler mirándome por todos lados, en vez de en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir así, sé que duele verme ir No me quise ir así, déjame No me quise ir así, déjame No me quise ir así, déjame No me quise ir, me duele estar así, lo siento feliz, sé que te va a doler mirándome por todos lados, en vez de en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir, me duele estar así, lo siento feliz, sé que te va a doler mirándome por todos lados, en vez de en tus brazos cuando alguien me está besando No me quise ir así, lo siento feliz, sé que duele verme ir No me quise ir así, déjame No me quise ir así, déjame Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es pa' qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba